Tabasco requiere lealtades probadas, Oscar Cantón. Villahermosa, Tabasco, a 27 de febrero, de 2017. Tabasco requiere de definiciones y lealtades probadas, manifestó el representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Oscar Cantón Cetina, al fungir como orador oficial en la ceremonia cívica del 153, aniversario de la gesta heroica del 27 de febrero, de 1864. En presencia del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el funcionario estatal destacó que ahora más que nunca es imperativo revalorar el concepto de lealtad a la patria y a Tabasco, porque es valor fundamental para continuar con la recuperación económica y consolidar el camino de bienestar y prosperidad. Ahora, más que nunca, es imperativo revalorar el concepto de lealtad. Entender que la lealtad a la patria, a Tabasco, a la familia, al líder de la alternancia, a Arturo Núñez Jiménez, son condiciones y son valores fundamentales para que Tabasco continúe su recuperación y consolide el camino de bienestar y prosperidad. A menos de dos años de que concluya la actual administración, Cantón Cetina exhortó a todos a apostar a la unidad de Tabasco. Por ello, a menos de dos años de que concluya la presente administración, fortalezcamos con total entrega y responsabilidad el llamado del gobernador Arturo Núñez Jiménez para intensificar el trabajo en los diferentes ámbitos de competencia, sobre todo en aquellas áreas donde si bien se ha avanzado, aún se reclaman mejores resultados. En presencia de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Piego Solís, y del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adrián Hernández Balboa, pidió hacer de la política con ética el instrumento por excelencia de la transformación social del Estado. En la ceremonia, donde el gobernador recibió el fuego simbólico de parte de deportistas y encendió el pebetero como homenaje a los héroes tabasqueños, el orador oficial resaltó que en esta fecha se conmemora la gesta histórica más importante que honra y reafirma el temple de los tabasqueños como pueblo libre y soberano en el concierto nacional. Así también, llamó a evocar con orgullo a aquellos osados que a mediados del siglo XIX empeñaron su vida hasta lograr la expulsión de los invasores franceses. El mismo arrojo patriótico que guió el espíritu de valientes hombres como Andrés Sánchez Magallanes, Victorio Victorino Dueñas, Pedro Fuentes, Lino Merino, Euselio Castillo, los hermanos José María y Rosario Bastard, junto claro a Gregorio Méndez, es el mismo que hoy define la esencia noble y generosa del pueblo tabasqueño, que a diario enfrenta retos difíciles y emprende cualquier desafío. Ante funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, de Jorge Andrade Ramírez, comandante de la 30 Zona Militar, así como de familiares de Gregorio Méndez Magaña, el funcionario reprobó a quienes en años pasados desde el poder envilecieron la vida pública y privada de la sociedad y ahora son los más despiadados críticos del gobierno de la alternancia. En el evento, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, así como los representantes de los poderes judicial y legislativo, y los alcaldes del centro, Undoacán y Jalpa de Méndez, depositaron ofrendas florales y montaron guardia de honor a los pies de la efigie de Gregorio Méndez Magaña.